El Santuario. De la mano de James Cameron, director de Titanic y Avatar, entre otras superproducciones, nos encontramos con esta película en 3D basada en la historia real vivida por uno de sus guionistas. Seguramente por ello el guión es bastante creíble y realista. No cae en exageraciones dramáticas, aunque las actuaciones tampoco son como para tirar cohetes, pero sí su fotografía. Los escenarios y las composiciones merecen la pena verlas en pantalla grande, quitando esto... Sed de venganza. Si lo que os gusta es el cine de acción, este viernes llega Sed de venganza, una película con pocos diálogos y muchos, muchos tiros. Vamos, cine de culta. Territorio prohibido. Película cuyo guión gira en torno a historias cruzadas sobre el drama de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Pausada, aunque consigue deslizarnos con facilidad de una trama a otra, dejando eso sí alguna un poco coja. Quizá por intentar abarcar demasiado en una duración insuficiente. Recomendamos verla en versión original y es que el personaje protagonista de Harrison Ford tiene unas cuantas líneas en un voluntarioso castellano. Valor de ley, la última película de los hermanos Coen. Un buenster que nos presenta a una niña que decide hacer justicia ante el asesinato de su padre. Para ello cuenta con la ayuda del veterano y borracho Sheriff Rooster, encarnado por un brillante y candidato al Oscar, Jeff Bridges, con quien emprende la búsqueda del cobarde asesino. Matt Damon completa el reparto de esta película que opta a 10 Oscars en total, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Una gran dirección y una impecable calidad técnica. Y esta semana nuestra recomendación va a ser para Winters Bond, un drama de realismo social con alma de cine de autor. Narra con fascinante autenticidad la difícil situación de una joven de 17 años que además de tener a cargo a su madre discapacitada y a sus dos hermanos, debe buscar a su padre desaparecido tras descubrir que anda metido en asuntos turbios. Todo acompañado de una preciosa banda sonora. Jennifer Lawrence da vida a esta perseverante joven, papel por el que está nominada al Oscar. La cinta está nominada a otras tres estatuillas más, entre las que destaca la de Mejor Película. Un largometraje honesto que nos cuenta una historia sencilla y muy humana.